... Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Antes de que vengan los propietarios, miren. ¿Eh? Miren. Antes de que vengan los propietarios, yo ya me llevo mi mercancía. Uy, ¿qué me ha visto? Propietario no, pero director, porque el propietario es Eladio. Estamos en Frutas Eladio, que estos días es noticia. Y estamos con su director, que es Paco García. Gracias por acogernos aquí en vuestra nave, que hace un poquito de frío. Hace frío. Gracias a vosotros por venir a visitarnos. En estos días sois noticia, porque os habéis sacado de la manga calma Eladio. O sea, a mí me ha encantado. Si hay algo que te puede calmar la vida, desde luego, es hacerte vegetariano y comer, sobre todo, frutas y verduras. Hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero así es. La gente vegetariana tiene mucho mejor talante que otros que se endiñan la carne. Bueno, hombre, de la manga no nos lo hemos sacado. La hemos sacado de la tierra y de la tierra nuestra, de nuestro entorno. Calma Eladio es un sello de garantía que ampara productos producidos aquí en nuestra zona. Pequeños agricultores y productos de temporada, como estos limones, naranjas, cítricos, aguacates, tomates. Cuando me refería a sacarte de la manga, me refería al nombre. ¿Por qué Calma Eladio? Calma, porque calma es lo que necesitamos todos. Un poco de calma. Calma para pensar, calma para elegir el producto a la hora de comprar el producto, leer la etiqueta, ver que procede. Calma, pues calma, calma, tranquilidad para disfrutar y apreciar un producto tan maravilloso como son los productos nuestros de cercanía. Esta vega del Guadalhorce, la zona de Estepona, que tenemos una de agricultores y una agricultura maravillosa. Y nosotros lo que queremos es ponerla en valor, comunicarla y hacerle ver a la gente que consumiendo productos de cercanía es la mejor fórmula de luchar contra el clima biogimnático y con todas estas historias que nos están pasando. Y aparte con nutrirnos bien. Siempre se dice que hay que consumir productos kilómetro cero alrededor tuyo lo máximo posible. Y después de calma, porque los agricultores y la gente que trabaja la tierra, se sabe que son gente que viven con los ciclos, las lunas, su calma diaria. Cada día tienen sus actividades, nunca están nerviosos, estretados como nosotros totalmente. Y con ese ritmo, si nosotros comemos lo que tocan estas gentes, pues nosotros podemos también llevar a nuestra mesa un poquito de auténtica calidad. Y felicidad, sobre todo felicidad. Sí, bueno, el producto de proximidad lo que te garantiza es esa calidad. Estamos hablando de productos que en horas lo estamos consumiendo. No es igual un producto que tiene que viajar una semana, madurar en el camino, a un producto que está recolectado con horas. Entonces la calidad, la frescura, bueno, pues está claro que es algo diferencial. ¿Y con esa estrategia abristeis un día Eladio, frutas y verduras? ¿Desde cuándo está Eladio abierto? Bueno, Eladio lleva como funcionando, como la tercera generación. El abuelo de Eladio ya comercializaba frutas y verduras de la zona. Y Eladio, con la empresa frutas y verduras Eladio, como se conoce, creo que es del año 2006. Sí, porque es algo habitual ver en el paisaje urbano un camión de Eladio. Y yo, por ejemplo, pues siempre que lo veo, como conozco Eladio, conozco a vosotros, nunca había estado en vuestra nave. Y hoy con mi compañera Julia Torro, los ojos de la cámara que me acompañan, hemos querido venir a conocer cómo se estocan las frutas y verduras y qué criterio tenéis a la hora de elegirlas. Ya me habéis dicho que preferís la proximidad, pero después también hay otros. Estamos en un sitio de referencia de restauradores y hosteleros, por lo tanto, hay clientes que demandan otro tipo también de productos que hay que conseguirlos fuera. Frutas exóticas, siempre, queremos hoy en día cualquier cosa, comerla aún fuera de tiempo, aún equivocadamente. Totalmente, todo, bueno, eso para gusto colores. Evidentemente, nosotros trabajamos, comercializamos la mejor fruta y verdura. Somos muy exquisitos para seleccionar las mejores marcas. Acabo de probar una fresa que es la número uno en España y en Europa. Es una fresa de huelva, maravillosa, y esa la comercializamos nosotros. No solamente fresa. Es española, y de la provincia de aquí al lado, y eso es totalmente, y eso ya es un orgullo. Eso no es kilómetro cero, es kilómetro ciento y pico. Kilómetro orgullo. Y de eso se trata, evidentemente nosotros abastecemos a toda la Costa del Sol, a infinidad de restaurantes, hoteles, que necesitan todo tipo de verduras, todo tipo de verduras de toda parte del mundo, y nosotros la comercializamos también. Pero Calma Eladio es un paso que damos más para darle a la oportunidad y a la posibilidad de esos restauradores a consumir para sus clientes productos de cercanía. Vosotros tenéis un importante peso sobre vuestros hombres, porque sois los intermediarios, los brokers. Vosotros tenéis el señor que cultiva su tierra, que para él su trabajo, su riego, sus ciclos es importante, pero quizás no es un buen vendedor. Y luego está el restaurador que pide y necesita que se lo lleven rápido. Sé que vosotros tenéis una atención al cliente divina, porque conozco muchos restaurantes. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Que dicen, yo cualquier cosa que pido, Eladio me la surte, y además a veces en tiempo récord, porque me pasa alguna cosa. 365 días al año, eso es verdad. Ese es el servicio, uno de los fuertes más grandes que tiene Eladio. Y bueno, te quería decir que nosotros lo que hacemos con calma es comprar directamente al productor. Evitamos intermediarios. Intermediarios me refiero a corredores o a mayoristas o a cooperativistas. Y ahí Paco García gana un poquito más el señor del campo, ¿no? Claro, gana el señor del campo económicamente y en tranquilidad también. Cuando nosotros le aseguramos que toda su cosecha la tiene colocada, que la tiene vendida, que se la compramos, aunque llueva menos, aunque caiga granizo, aunque... Entonces, eso para ellos también es una garantía. Es una garantía de saber que, bueno, que tiene un respaldo una empresa como nosotros, ¿no? Y luego, por supuesto, el precio es más económico para él, porque no es igual que se lo venda a un corredor a que no lo venda directamente a nosotros. Nosotros somos el canal directo de distribución para ellos, ¿no? Con lo cual, calma significa también ese, esa ayuda al pequeño agricultor, esa ayuda al mundo rural, a nuestro entorno rural y esa ayuda, pues hay un sector que está olvidado totalmente y que de seguir así lo que invita es al abandono de la huerta y de la finca, ¿no? Y justo nosotros con este sello lo que tratamos es luchar contra eso, ¿no? ¿Y cada vez hay más gente que trabaja al campo o cada vez hay menos, Paco García, según tu criterio, según tu experiencia con tus años? Voy a decir un dato y para mí es algo motivo de orgullo. Tú que conoces el tomate búho de toro, ¿te acuerdas? Que con el lago empezamos a… No solo como frutas y verduras. Empezamos a cultivar, a promover desde el restaurante el tomate búho de toro. En aquella, hace nueve años, cuando vino a la embajadora, que era Victoria Abril, pues había cuatro agricultores de tomate búho de toro. Ahora hemos conseguido de que familias, los hijos, abandonen la hostelería, abandonen la obra y se centren en el campo porque hemos puesto en valor un producto que empieza a ser rentable para los agricultores, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un trabajo importante el que hemos hecho social y, bueno, con calma el adiós, lo que intentamos es hacer, seguir haciendo ese trabajo, pero con muchos más productos, ¿no? Desde el punto de observación de quien viaja a través de, bueno, nuestros campos, coge el coche, se da una vuelta y todo, nos vamos dando cuenta que el campo está volviendo, que hay muchas parcelas que se veían abandonadas, llenas de hierbajos hasta aquí y que ahora han sido desbrozadas, se están limpiando, oxigenando, todo esto lo he aprendido yo con Diego López. Son los términos de nuestro concejal de oxigenación y desbrozación de la tierra. Y algunas parcelas que se desbrozan, pero para construir en vez de para cultivar, ¿no? No, no, me refiero al campo que estás viendo, como hay mucha gente que está limpiando parcelas y todo para volver a poner esquejes y volver a poner en valor esas huertas que habían abandonado. Eso es un trabajo importantísimo porque, bueno, nosotros, el campo, nuestro paisaje es fundamental que se mantenga y no se abandone, ¿no? Porque si no estamos muertos. Y luego, ¿cuáles son los otros países que compiten con nosotros? ¿Quién viene? ¿Qué países vienen a ofreceros a vosotros? Nos venimos un poco para acá porque, mira, estoy muy interesada en que salgan las zanahorias, que es un producto muy divino, las que hacen que tengas una buena vista y una buena piel. Y además, tú sabes que tú te comes una zanahoria y se te quita el hambre porque te cuesta un rato comerla, con lo cual es un principio de aperitivo fantástico para empezar una comida. ¿Cuáles son los países que compiten con nosotros? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los países extranjeros que vienen a ofrecerte a ti o a ofreceros a vosotros sus productos? Nosotros somos pioneros. España tiene una raciocina impresionante y nosotros somos los mayores exportadores de frutas y verduras. Bueno, por ejemplo, en ecológico, España produce, es el país que más produce en productos ecológicos. Luego, consumiendo, somos casi los últimos, pero produciendo, somos muchos. Nosotros somos muy... Tenemos unas zonas maravillosas, la zona de Valencia, los cítricos de la zona de Sevilla, la comarca del Guadalhorce, tenemos, bueno, que te voy a contar, la zona de la Rioja. Tenemos, nosotros comercializamos fruta y verdura de toda España, por supuesto, a nivel internacional, fruta exótica y fruta fuera de temporada. Bueno, ahora que tenemos unas cerezas de Argentina, pero, bueno, que están ahí y sirve para el mercado que lo quiera tomar, evidentemente, pero nosotros no tenemos competencia como tal porque no compramos ni a Francia, ni a Italia, a no sé que sea cosa más exótica o alguna cosa puntual de determinada semilla, una determinada variedad. Por eso, cuando hemos llegado, lo primero que nos habéis sacado es una fresa de Huelva. No, no la de Argentina, sino la de Huelva. Una fresa de Huelva, una fresa de Huelva, maravilloso, que, bueno, ya ha hablado por sí y solo, ¿no? Sí, sí. En boca, ¿no? Como diría un buen restaurador, un sommelier, ¿no? En boca lo dice todo. En boca nos da unos matices a fresa, sabe a fresa y muchas veces eso nos parece raro, una fresa que sabe a fresa, ¿no? Porque es verdad que, bueno, con toda la tecnología que hay y todos los medios que hay, pues la fruta y la verdura ha perdido mucho de ese sabor añejo, ese sabor que nosotros, no añejo, perdón, ese sabor antiguo que nosotros queremos recuperar. Y calma es un poco eso, es recordar, recolectar esa fruta, esa verdura en su momento óptimo, madurado, lo máximo posible de la planta para transmitir ese sabor antiguo de toda la vida que nos recuerda a nuestra infancia y cuando las cosas sabían a lo que tienen que saber, ¿no? Y por último, cualquiera puede, vosotros sois mayoristas, pero cualquiera puede comprar vuestros productos y también probarlos, no solo ya en restaurantes. También abastecemos a tiendas, a supermercados, con lo cual la marca se va a ir viendo poco a poco, lo que pasa que sí, la marca va a estar con productos de temporada, o sea, no... Ahora, por ejemplo, cerezas no tenemos. Tendremos lo que toca comer. Tendremos, cuando lleguen las nuestras, pues estará y las podremos disfrutar. Y igual que el tomate y huevo de toro, que tendremos que esperar hasta junio, julio, para poder disfrutarlo, etcétera, etcétera. Qué rico, con un ajito bueno me está entrando hambre, como les está entrando a todos los que leen y ven el periódico Barbella hoy. Ha sido un placer, gracias Paco García, gracias a la familia de Eladio por abrirnos las puertas de esta nave. Aquí hace un poquito de frío, aquí entre lo que hay que comer y el frío que hace, la verdad es que te conservarías divino o divina el resto de tu vida. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos por estar ayudando también a toda la gente a que pueda tener presencia en el mercado de una forma fácil. Gracias. 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 Gracias.